El régimen Ortega Murillo ha encarcelado a 21 rehenes políticos en las últimas semanas, justificando su detención principalmente bajo la Ley 1055 o Ley de Soberanía que la Asamblea aprobó a finales del año pasado. Mi colega Elmer Rivas conversó con la doctora Asunción Moreno, experta en derecho penal, sobre el agravamiento de la represión en el país y la posición de la Alianza Ciudadanos por la Libertad ante un escenario electoral bajo estado policial con cinco aspirantes presidenciales encarcelados. Gracias, doctora Asunción Moreno, por conversar con nuestra audiencia. En el último mes han sido encarcelados cinco precandidatos presidenciales y diez dirigentes políticos y cívicos. ¿Qué impacto tiene la represión en el proceso electoral y en la Alianza Ciudadana? Elmer realmente es un gran impacto. Realmente este tipo de escalada represiva tiene como finalidad limitar o obstruir de alguna manera la participación política de los nicaragüenses ya, aunque en los últimos, en el último mes efectivamente estamos hablando de 21 detenidos entre los que están cinco precandidatos. Recordemos que esta escalada viene desde hace aproximadamente unos dos meses cuando el Consejo Supremo Electoral inició cancelando personería jurídica a dos partidos políticos. Este martes la Alianza Ciudadanos por la Libertad anunció que modificaría su mecanismo de selección del candidato a la presidencia. ¿Cuál será el siguiente paso ahora para la Alianza Ciudadana? Efectivamente, Elmer, el contexto, la misma escalada represiva, pues obviamente nos obliga a nosotros como Alianza Ciudadanos por la Libertad a replantearnos el mecanismo. Estamos conversando, estamos planteando, estamos reflexionando a ver qué mecanismo podemos establecer para elegir la fórmula presidencial que vamos, que va a representar a la Alianza Ciudadana y sobre todo queremos que esa fórmula que salga de ese mecanismo sea una fórmula que dé mucha esperanza y credibilidad a la gente porque recuerda que es una fórmula para la participación en el proceso electoral. Doctora, el jueves pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata de los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y también Violeta Granera. La Corte emplazó al régimen de Ortega a responder a esta solicitud el próximo 8 de julio. ¿Qué significa que la Corte Interamericana haya girado una orden de este tipo al Estado? Nicaragua es parte del sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto al ser parte de este sistema está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que son parte del sistema interamericano y las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado de Nicaragua. De tal forma que frente a esta resolución en donde realmente mandan la liberación inmediata de estos cuatro líderes opositores y hay otras también resoluciones sobre medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento para el Estado y lo que será dado en plazo de hoy hasta el 8 de julio para cumplir esa resolución. ¿Qué pasa si el Estado nicaragüense no lo acata? Para nosotros en Nicaragua no sería sorpresa porque recuerda que el régimen Ortega Murillo tiene ya más de 14 años de venir desmantelando la institucionalidad del Estado y el propio Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser un Estado que sigue diciéndole a la comunidad internacional en materia de derechos humanos que no va a cumplir con sus obligaciones y eso va a repercutir por supuesto en que sea parte de ese sistema interamericano y que sea parte de la organización de Estados americanos. Todos los opositores han sido encarcelados bajo la ley 1055, mejor conocida como ley de soberanía que imputa cargos de traición a la patria a opositores, periodistas y empresarios. Ortega ha justificado el uso indiscriminado de esta ley contra opositores alegando que otros países tienen legislaciones similares. ¿Eso es cierto? Efectivamente, si vemos el derecho comparado hay algunas legislaciones muy parecidas, pero no es lo mismo una legislación de esa naturaleza en democracia que esa legislación en una dictadura y eso es muy importante tenerlo en cuenta. De tal forma que no vale hacer un análisis comparativo con las legislaciones de otros países si no tomemos en cuenta el modelo de gobierno de Estado que tenemos. En Nicaragua efectivamente se está radicalizando un modelo dictatorial y totalitario y este tipo de ley es lo que realmente viene a facilitar esa radicalización del totalitarismo. Desde la aprobación de esta ley en diciembre de 2020, la ley fue señalada de inconstitucional y como una medida precisamente que busca eliminar la competencia política. ¿Está consiguiendo su objetivo la legislación de la dictadura? Se aprobaron las leyes y sin embargo creo que en su actuación no están cumpliendo ni sus propias leyes que ellos aprobaron recientemente. De las 21 personas detenidas de forma ilegal y arbitraria que dadas las condiciones en que no han sido vistos ni por su familia ni por sus abogados defensores. Podríamos hablar que se trata de personas secuestradas. Nos hemos dado cuenta que esas 21, salvo Cristiana Chamorro, a quien se le dice que se está investigando por supuesto delito de lavado de dinero, en los otros 20 casos en donde según las notas de prensa, tanto de la policía como del Ministerio Público señalan que las detenciones se hacen en base a la ley 1055, pues se trata de entrada, una fundamentación ilegal y una actuación al margen de la propia ley. Porque la ley 1055 es una ley administrativa electoral que prevé una inhibición efectivamente de naturaleza electoral donde dice que las personas que la ley califica o que realiza las conductas que la ley contempla en un artículo único, por cierto, como traidores de la patria, no pueden optar a cargo de elección popular. Eso es una inhibición electoral, no es una ley penal y eso creo que es muy importante que la audiencia del programa de ustedes lo tenga muy claro. Desde ahí no puede ser el fundamento legal de unas detenciones ilegales. Y bueno, claro, este mismo artículo dice sin perjuicio de la responsabilidad que podría tener por un grupo de delitos que el mismo artículo cita, que son los actos de traición a la patria, los delitos contra la constitución y los delitos contra la soberanía. Efectivamente, cuando revisamos el Código Penal, cuando habla de actos de traición a la patria, se habla de actos de revelación de información en épocas de guerra. Su detención en base a la ley 1055 es una detención totalmente ilegal en la que el régimen de Ortega Murillo no está cumpliendo ni su propia legislación aprobada para radicalizar su sistema. Además de estas leyes represivas, la dictadura reformó el Código Procesal Penal que justifica la detención de los opositores por periodo de 90 días sin que tengan una sentencia firme. ¿Es legal la discrecionalidad con que lo están haciendo? Se hizo una reforma al Código Procesal Penal en donde se crea una audiencia paradójicamente denominada Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales en la que lo que hemos estado viendo en cada uno de los casos en que ha sido detenido es que se han celebrado audiencias secretas, clandestinas, sin derecho a la defensa. Es muy importante, por ejemplo, que la ciudadanía que nos esté escuchando sepa que el derecho a la defensa no solamente es tener un abogado al lado, es tener al abogado que la persona que está siendo investigada elija y además que esa persona pueda realmente ejercer materialmente la defensa en la audiencia. ¿Qué hemos visto en estos casos? Audiencias secretas, clandestinas, cuando deben de ser públicas y la misma ley lo dice y por supuesto sin derecho a la defensa por parte de los detenidos. Esa es una prueba más de que no están cumpliendo ni su propia ley porque esa reforma al Código Procesal Penal que dicho sea de paso una reforma inconstitucional porque da facultades al juez para detener a cualquier ciudadano mediante una resolución judicial en un plazo de 15 a 90 días y que lo que hemos visto que en todos estos casos se van al límite máximo de la detención preventiva para investigar. Es decir, se está institucionalizando, aunque no se está cumpliendo la ley, el detener para investigar. ¿Y cuál es el estatus jurídico de estas personas ahorita secuestradas? Efectivamente que están detenidas para ser investigadas por unos hechos que salvo el caso de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, no sabemos cuáles son los hechos que se están investigando. El régimen nunca necesitó de estas leyes para hacer lo que ha venido haciendo por la vía de facto que es reprimir, asaltar, secuestrar y actuar lejos del debido proceso. Usted dice que ellos ni siquiera cumplen las legislaciones que han aprobado en los últimos meses. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de las leyes inhibitorias y punitivas de la dictadura? Creo que lo que prima en la actuación de estas autoridades y estos operadores del partido Frente Sandinista es realmente todo el espíritu totalitario y dictatorial de la forma de ejercer el poder a cualquier costa y con cualquier precio. De tal forma que no han necesitado, como la ley y tampoco necesitan cumplir sus propias leyes, lo cual uno dice, bueno, ¿y para qué las aprobaron? Pues probablemente de alguna manera para crear un ambiente de confusión y de caos que es parte, yo creo, de la estrategia de ellos, tanto a nivel nacional como internacional y que no podamos entender realmente que lo que estamos es viviendo una etapa de radicalización y profundización de un modelo totalitario que nos ha dejado a los nicaragüenses sin derechos y libertades básicas y fundamentales que todos los ciudadanos, independientemente de donde estemos y a donde vamos a residir, tenemos con el simple hecho de ser seres humanos, como es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarlo, el derecho a exigir a quienes no gobiernen, una rendición de cuenta, el derecho a poder participar en un proceso electoral justo, libre, transparente y observado, en donde la voluntad de la ciudadanía realmente se respete y que sea la mayoría de una población la que decida quién va a gobernar ese país. La radicalización represiva que usted menciona evidencia precisamente la falta de condiciones para ir a elecciones con estándares mínimos de democracia. Si las condiciones empeoran, ¿cuándo decidirán ustedes si suspenderán su participación en ella o ya tomaron la decisión de participar en las elecciones bajo estas condiciones? Nosotros desde enero, que conformamos la Alianza Ciudadanos por la Libertad, hemos apostado y creemos realmente en una salida cívica y pacífica. Y la única salida cívica y pacífica que nosotros, que creemos en la democracia, encontramos son los procesos electorales, de tal forma que no nos vamos a cansar, no vamos a ser mensajeros de la desesperanza y la desilusión, porque esa es la estrategia de la dictadura. Y sí vamos a seguir apostando por ese proceso electoral y vamos a seguir exigiendo las condiciones para que haya un proceso electoral justo, libre y transparente hasta el último momento. La solución definitiva a la crisis humanitaria y de graves violaciones de derechos humanos que vivimos en Nicaragua y sobre todo el fin de la dictadura, pasa necesariamente por ganar unas elecciones. Nosotros desde la Alianza Ciudadana estamos apostando a que la ciudadanía tenga una oportunidad y tenga una opción electoral creíble de una oposición democrática y que pueda elegir a un nuevo gobierno a través de las personas que nosotros tenemos. Un mecanismo que estamos perfeccionando y mejorando pueda ser electo. Cada vez que visitamos los territorios, vamos a cada municipio, a cada comunidad, nosotros sentimos que la gente quiere mayoritariamente votar y elegir un nuevo gobierno. Creo que debemos darle, y lo estamos asumiendo desde la Alianza Ciudadana, esa oportunidad a la gente. Por supuesto, de aquí a noviembre vamos a ver si no nos inhiben a los candidatos que inscribamos, porque seguramente viene una danza de inhibiciones a partir de que se empiecen a inscribir, y eso si te permiten inscribir. Y las condiciones las vamos a ir valorando para saber si continuamos en esta lucha cívica hasta el 7 de noviembre para derrotar la dictadura, o si la dictadura nos va inhibiendo a todos los candidatos y nos va quitando la oportunidad, como todo indica, de que los nicaragüenses elijamos un nuevo gobierno y empecemos a vivir en democracia. La posibilidad de que la casilla de la Alianza Ciudadana se convierta en un punto de encuentro para la unidad de todas las fuerzas opositoras al régimen, no incluye, según la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, a los movimientos de izquierda. ¿Para la alianza cívica existe una pugna ideológica entre izquierda o derecha, o hay una crisis entre democracia y dictadura? Mira, para mí personalmente lo que hay una pugna entre dictadura y democracia, y la gente, cuando conversas con la gente, la gente lo que quiere es acabar con la dictadura, que surjan oportunidades, porque es un país que cada día nos hundimos en mayor pobreza, somos un país empobrecido, y dadas las condiciones de represión y de un régimen totalitario, pues sin duda esas condiciones de vida de la gente están deteriorándose aceleradamente. De tal forma que la prioridad es terminar con la dictadura, esto no es un debate ideológico, y la unidad la queremos nosotros en las urnas. Una votación masiva, una participación ciudadana en las elecciones va a definir el futuro y el cambio de régimen de una dictadura hacia esa democracia. Por eso estamos en esta lucha electoral. Creemos que debemos hacerla hasta el último momento y la última oportunidad que podamos hacerla. Y por eso quiero aprovechar tu programa, Elmer, para invitar a todos los nicaragüenses a participar en ese proceso de verificación, que es una oportunidad para el ciudadano y es una obligación del Consejo Supremo Electoral realizarla, para realmente que comprobemos, que cada ciudadano compruebe que está habilitado para ejercerse derecho al voto y que va a poder el día 7 de noviembre votar contra esta dictadura para que el día 8 de noviembre surja la democracia en Nicaragua. ¿Y se le puede arrebatar a Ortega una elección ante una maquinaria de fraude institucionalizada bajo estado de sitio policial y que toma de rehenes a los aspirantes presidenciales? Si hay voto masivo, hay que arrebatarlo con el voto masivo, Elmer. Ellos, tal y la actuación que hemos estado viviendo, inclusive, ellos saben que la tienen perdida. De hecho, por eso no solamente aprobar un ordenamiento jurídico que pretende casi eliminar la participación y el pluralismo político, sino que también, inclusive, realmente quieren evitar que participemos en las elecciones. Nosotros, como Alianza Ciudadana por la Libertad, sentimos la responsabilidad de hacer la lucha hasta el último momento para que los nicaragüenses tengan la oportunidad de cambiar y tengan una opción electoral creíble a través de los candidatos que vayan a la Alianza Ciudadana. Ahí se va a dar la unidad porque el voto masivo va a atropellar a toda esa maquinaria que está preparada, sin duda, para realizar un fraude. Y una vez que salgamos el 8 de noviembre y sepamos que hubo ese voto masivo y que se ha ganado, pues también tendremos que emprender otras luchas si la dictadura pretende permanecer pese a la voluntad masivitaria de la gente. Para eso necesitamos, sí, la participación masiva en estas urnas electorales para decirle a la dictadura, basta ya, hasta que llegamos. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.